Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, sábado 8 de mayo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Habitantes del municipio de Tocaltiche se han visto obligados a abandonar sus viviendas para refugiarse de enfrentamientos entre la delincuencia organizada. El caso más reciente ocurrió este viernes, con saldo preliminar de un hombre sin vida, nueve vehículos asegurados, así como dos granadas, un domicilio incendiado y decenas de cartuchos de fusiles de asalto recabados como pruebas por la autoridad. En lo que va del año, siete elementos de diferentes corporaciones de seguridad de Jalisco han perdido la vida durante enfrentamientos o asesinatos. Los homicidios de policías han ocurrido principalmente en Guadalajara, pero también en Tonalá, Lagos de Moreno y de Goyado. Además, otros cuatro oficiales se encuentran desaparecidos en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque. La sustitución de amortiguadores de hule o neoprenos que van en las columnas de la línea 3 del tren ligero se hizo de forma errónea. Revelan documentos de la entrega-recepción de la obra de agosto de 2020, días antes de la entrada en operación. Al cambiar más de mil neoprenos con grúas, los responsables de la obra no aflojaron los clips que fijan las vías, por lo que esas piezas fueron deformadas y tienen que ser reemplazadas. El Partido Acción Nacional es el que más ha gastado durante la campaña para buscar ganar la alcaldía de Zapopan, con más de 700 mil pesos para promocionar el voto hacia el candidato Omar Borboa, según el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y aunque tienen obligación de reportar sus gastos, los aspirantes de Morena, PRD, Hagamos y Somos no han registrado ningún gasto de campaña en Zapopan, lo que podría generar sanciones. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx. Le presentó la información José Carlos Toral. Para empezar el día, Guadalajara.